1, 2, 3, 4 Aquí ven Washington Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Te pido por favor No vayas a olvidar Este negrito que Siempre has de recordar ¡Epa! ¡A los venezolanos! Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Oye, mira los besos Que yo te di Tú me recordarás Esos labios tuyos sinceros Voy a besar Tú me recordarás Mi amor Mi amor recordarás Tú me recordarás Por ti yo me muero Tú me recordarás Ahora, eso es alegría Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás Esos besos que yo te di, te di mi amor Tú me recordarás Oh, en ti yo pienso, pienso en ti Tú me recordarás Oye mi amor, por ti yo me moriré Tú me recordarás Pasa conmigo, pasa conmigo amor Tú me recordarás Tú me recordarás, mi vida me recordarás Tú me recordarás Oye, mira, con ti te abrazo, te abrazo, mi amor Tú me recordarás Eres tú, eres tú, la única, mi amor Tú me recordarás Oye, no me olvides, Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!